Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la ex relación de Shakiri Gerard Piqué ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pues hace unas semanas la barranquillera estrenó su sencillo El Jefe con el grupo Fuerza Regida y en este hizo unos comentarios sobre su ex suegro y el futbolista, desde que se conoció la noticia de la separación Shakiri ha tratado de desahogarse mediante sus canciones y así se han revelado varios detalles de su ex relación, pues se cree que Piqué engañó a la colombiana con la joven Clara Chía, además de acuerdo con varios medios españoles, el ex futbolista le habría sido infiel a la cantante en varias oportunidades, en las últimas horas el medio catalán El Nacional ha revelado más detalles sobre la ruptura entre Shakira y Piqué, mencionando un dato que ha sorprendido a más de una persona, pero todos sabemos que ese diario en particular siempre atacan al artista barranquillera, poniéndola por el piso y siempre defienden a Piqué, solo por el hecho de ser español. Según el diario Shakira intentó regresar con Piqué dos veces y cuando él ya estaba con Clara Chía, la primera vez que intentó retomar la relación, se habría dado poco tiempo después de que anunciara su ruptura, además aseguraron que ambos intentaron revivir su relación pero las cosas no resultaron bien. Una Shakira que según cuentan desde Barcelona ha intentado retomar la relación con Piqué en dos ocasiones, la primera fue cuando estalló la crisis, ambos hicieron el intento de revivir la llama, pero fue imposible. Apenas duraron una semana más y a continuación Piqué inició su relación con la Chía, reseñó el medio. Por otro lado, el segundo intento habría sido cuando la artista y Piqué se encontraban definiendo la custodia de sus dos hijos. Según el periódico, Shakira buscó acercarse a Piqué, pero él se habría negado. A partir de entonces empezaron a salir a la luz la reta y la de canciones atacando al catalán. Comentaron, cosa que es mucha mentira. Todo esto es una vil mentira ya que Shakira fue la que no quiso nada con Piqué, apenas que se enteró de la infidelidad del padre de sus hijos con Clara Chía. De hecho, se filtraron algunas imágenes de Piqué llegando a Miami a ver a sus hijos Milan y Sata, ya que le corresponden por ley tener a sus hijos 10 días de acuerdo a lo firmado en el acuerdo de custodia. Pudimos ver a Piqué llegar en clase económica con gafas oscuras y gorra para pasar desapercibido de la prensa y los demás ocupantes que viajaban con él. Piqué tendrá un brutal cara a cara con Shakira después del lanzamiento del jefe, en donde la artista barranquillera remetió con el que faltaba, su ex suegro. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.